¿Qué tropicalismo es de este pueblo? ¿Es el colmo que me despierten? Cada vez que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo de besarla A usted, que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted A usted Espero no haber molestado a don Justino Que yo sé que se encuentra enfermo Pero tenía muchos deseos de verte esta noche, mi amor No te preocupes La habitación de don Justino se encuentra retirada Es que quise tener un pequeño pretexto Para verte sonreír Y creo que lo logré, ¿no? Conseguiste mucho más que eso Porque te estoy queriendo mucho, Diego Alicia Dentro de muy poco vamos a casarnos Y quiero que me prometas algo, ¿sí? Prométeme que pase lo que pase Haremos todo lo posible por ser felices No tengo que prometerte nada Por mi parte tienes que estar seguro Seremos muy felices, Diego Seremos muy felices Yo no pude hacer otra cosa, doña Perfecta Ahí están los informes completos De las ventas de los dos últimos meses Y la situación es alarmante Por eso me viene la obligación De conversar con el jefe de personal Para que suspendiera a esos empleados Mire, es que si la situación En la fábrica de textiles es mala Aquí no es mejor Se lo aseguro La producción de la planta está parada Porque la remesa de Yute Que debía llegar de Bélgica No ha llegado Y yo no voy a pedir una nueva remesa A Perú Cuando tenemos las ventas detenidas No señora Nos va a tocar mandar a vacaciones A todos los obreros O en el peor de los casos Suspenderlos Porque las pérdidas son cuantiosas Ahora La situación que se está presentando La competencia que nos están proponiendo Los textiles y los tapetes Que están trayendo desde el exterior Doña Perfecta Doña Perfecta Doña Perfecta Usted no me está escuchando Ay Ay, Laurentino Perdóneme por favor Pero es que no tengo cabeza para nada No me dirá que está pensando en Diego Pues sí Así es Esta noche va a volver a visitarme Porque está esperando Que le dé mi respuesta Y usted no le va a dar Ninguna respuesta Porque ni siquiera Lo va a recibir No señora Mire Doña Perfecta No se deje confundir Ni le vaya a dar Ninguna esperanza Escuchar O aceptar Esas infames propuestas Sería un acto De cobardía De parte suya Si el mal ya está hecho Y no puedo ponerme A su matrimonio Con Alicia Guardiola ¿No sería una cobardía mayor Hacerme a un lado Y permitirle que destruya A mi hijo Y a mis nietos? Dígame ¿Qué es lo que usted está pensando? Si esa mujer me venció Si aparentemente Lleva a todas las de ganar ¿No sería preferible Que yo estuviera a su lado Vigilando lo que hace En lugar de encerrarme En el último rincón de mi casa A llorar mi derrota? No vaya a ser eso Sería una imprudencia Terrible Seguir luchando Por causas perdidas Usted está En la obligación De mantener Su tranquilidad Señora Ay pero ¿De qué tranquilidad Me está hablando Laurentino? ¿Usted cree que yo Podría tener tranquilidad En lo que me resta de vida? Si ya lo perdí todo Si ya lo único Que me espera Es la muerte ¿Por qué no Seguir luchando Hasta el último momento? Yo todavía No he dicho Mi última palabra Laurentino Tal vez le acepte A Diego Su propuesta Y no por cobardía Como dice usted Sino porque todavía Me quedan fuerzas Para pelear Contra mis enemigos No me dirá Que no se sintió Emocionada Con la serenata Que anoche Le dio a un lleguito Ay se nota Que ese hombre La quiere mucho Y que no sabe Cómo demostrárselo Fue una sorpresa Muy agradable La verdad es que No me lo esperaba Es que así es que Se les demuestra a las novias El cariño que uno les tiene Ay hasta yo estaba De lo más emocionado Viendo cómo le cantaba Tan amorosamente Si es que parecía Un político gorrióncillo Peche amarillo Cuando yo tenga A mi novia en serio Voy a hacer lo mismo Voy a contratarle A unos buenos musiqueros Para cantarle a mi adorada Serías capaz de cantar Megateo No señora Si eso más canta Un pollo al horno Y con mis granidos Lo único que haría Sería espantar A la pobre muchachita Pero eso sí Me contrato un buen mariachi Para que me deje bien parado Con ella Usted debe estar De lo más feliz Sabiendo que Entre poquiticos días Ya será la esposa De don Lleguito Sí Me siento muy bien Aunque no te escondo Que me preocupa mucho Señor Briñón Pues claro Sobre todo que ahora Andá rondando por ahí El husbler ese ¿Y cómo sigue don Justinito? Hoy amaneció algo mejor Aunque todavía Se encuentra muy débil Porque la fiebre que tuvo Ha sido muy alta Yo vine a visitarlo Porque es que me hace mucha falta Así sea para regañarme Nada más Y usted ya Para el hotel Doña Lecita Y ya apenas terminé De arreglar la casa Fabio fuma demasiado Hay colillas por toda la casa No me gusta la gente Que fuma Porque me recuerda A alguien que quisiera olvidar ¿Y eso a quién? Ya puedes ir a visitar Al señor Briñón Megateo Está despierto Sí señora Me imagino que te habrá molestado Mucho la laraca de anoche Es el colmo Que este tipo Sea tan desconsiderado Y venga a lanzar sus berridos A medianoche Sabiendo que tú estás enfermo No escuché absolutamente nada Y aunque lo hubiera escuchado Tampoco tendría importancia Porque la música No me disgusta Y menos tratándose De una serenata Para Alicia Me complace Que Diego se muestre romántico Y venga a cantarle Ojalá y todos los jóvenes De estos tiempos Hicieran lo mismo Buenos días don Justinito Oígame usted ¿Cómo es que se atreve A entrar a este cuarto Sin llamar? ¿Cree que es su casa o qué? Yo vine a visitar Fue don Justinito Yo no sabía que usted Estaba aquí Don Husner Acércate con confianza Megateo Me apena mucho Que usted haya recaído Don Justinito Aunque no es de extrañarse Por la molestia Que le deben dar Por ahí algunos Los achaques No faltan Pero yo espero Reponerme pronto Ya sabes que yo caigo Pero también me levanto Ojalá que esté bien levantadito Y muy aliviadito Para el matrimonio En la licita ¿Por qué a ella no le gusta Recasarse Si usted no asiste? Asistiré Megateo Nací sea rastras Pero tengo que estar presente Porque yo entregaré Manos de Diego A Alicia Ninguna persona Me puede quitar Ese derecho Nada malo les pasará Estas flores Porque aunque no las cuiden mucho Permanecerán intactas Y muy frescas Se conservarán Solo una desgracia terrible Podría machitarlas Antes de que llegue El matrimonio ¿Qué hace aquí Fabio? ¿Por qué entra A mi cuarto De esa manera? Si Pelagato Puede entrar libremente Al cuarto de mi tío Justino No veo Porque yo no pueda Entrar al suyo Se lo advierto Fabio Va a tener que dejar De molestarnos Y no me veré En la obligación De hacérselo saber A Diego Para que lo coloque En su debido lugar Porque yo no soporto Más sus impertinencias ¿Y por qué no se lo dijo Anoche cuando vino A huyar al frente De esta casa? ¿Acaso ese señor Piensa que puede venir A armar escándalos Y porque solamente Es su novio Puede darse el lujo De perturbar a un enfermo? El señor Briño No se ha quejado de nada Porque es muy paciente Y se aguanta sus abusos Pero yo sé Que se desveló Con la dichosa serenata Y que después No pudo conciliar El sueño Ojalá usted Se case pronto Alicia Y se marche De esta casa Porque su presencia En vez de beneficiar Al pobre tío Lo está perjudicando Sobre todo ahora Que está delicado De salud Hágame el favor De retirarse inmediatamente Usted puede decirme Lo que quiera Pero fuera de este cuarto Porque aquí no entra Es verdad Que esta casa No es mía Pero mientras viva aquí Usted me debe respeto No lo soporto La verdad es que No lo soporto Es algo imposible Por convencerlo He ido más de tres veces A visitarlo Pero todo ha sido Completamente inútil Porque Hipólito No quiere dar su brazo A torcer Te llora Se muere por ti Pero no quiere volverte a ver Hasta me ha dicho Que quiere anular el matrimonio Que lo anule Cuando le venga en gana De mi parte Nunca existió Valeria A ti no te conviene Que ese matrimonio Se disuelva Usted sabe bajo Qué circunstancias Me casé con Hipólito Nunca lo quise Jamás me interesó Ahora no voy a pedirle Que vuelva conmigo Porque antes de tenerlo cerca Prefiero quedarme En la cochina calle Fingir un interés Que no siento Es un precio muy alto Que no estoy dispuesta A pagárselo a nadie En ese caso No sé cómo te las vas a arreglar Porque yo no te puedo sostener Tengo demasiadas dificultades Como para hacerme cargo De una mujer separada Y terca Que no quiere regresar Con su marido ¿Y acaso yo le estoy pidiendo Que me mantenga? No, Cornelia Yo no soy tan ilusa Yo sé muy bien Que su amistad está condicionada Por todo lo que yo le puedo dar Y por la plata Que podía quitarle a Hipólito Y como ahora no puedo darle nada Yo soy un estorbo Y a mí no me gusta Servirle de estorbo a nadie Así que ahora mismo Me voy por mi maleta Y la dejo en paz ¿A dónde diablos te irá Si tú no conoces A nadie más en este pueblo? Aquí no tienes sino gente Que habla mal de ti Porque ya corrió el rumor De que le disparaste A Diego Blanco No voy a quedarme En este pueblo de basura Ah, ¿entonces qué?